Damos gracias a Dios por estar en este momento aquí de pie. Sí, tenemos lo que es apoyo para la juventud cholomeña en las diferentes áreas de asesor de venta, operador industrial, soldadura civil y lo que es técnico en redes. Estos proyectos son patrocinados por lo que es USAID, con el proyecto Empleando Futuro. Pero ahorita está cierta cantidad de jóvenes que ya están recibiendo estos cursos. Es totalmente gratis. El alumno no paga absolutamente nada porque son fondos a lo que es del pueblo de Estados Unidos. Con el proyecto, como reitero, Empleando Futuro. Ahorita ya viene, invitamos a los jóvenes, ya viene otro reclutamiento de chicos. Pueden irse a inscribir a lo que es la Cámara de Comercio o pueden venir aquí al Instituto Septano, el cual se puede inscribir, con el objetivo más que todo de que ellos puedan optar lo que es un empleo. Este es nuestro objetivo, hay alianzas con las diferentes empresas del municipio. ¿Cuántas personas están recibiendo este curso y cuándo termina? ¿Cuánto es el periodo de duración? Dependiendo del curso. Hay cursos que son cortos, lo más que puede durar un curso son cuatro meses, hay uno de dos meses, con el objetivo que rápido salga el muchacho y pueda optar lo que es el empleo. Pueden estar entre 25 o 30 muchachos en cada curso. Vemos que las jornadas o horarios diarios son más extensos. Sí, los horarios que tiene que someterse el joven es de 8 a 4 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. Por eso los cursos son totalmente rápidos, como el lema tenemos, hacer, aprendiendo. ¿Es la primera promoción? Aquí en Choloma sí, aquí en Choloma sí, pero este proyecto está a nivel nacional, el cual están apoyando toda la juventud hondureña, ha estado en los diferentes lugares de nuestro país. Aquí en Choloma sí, ¿verdad? Y como reitero, tenemos lo que es asesor de venta, lo que es técnico en redes, tenemos lo que es soldadura de obra civil y tenemos lo que es también técnico en lo que es en soldadura civil y tenemos, sí, ya le voy a decir el otro, el otro es, bueno, eso ahorita me recuerdo, pero sí tenemos lo que son cuatro cursos, totalmente gratis, totalmente gratis. Entonces, invitamos a la juventud que se vaya a inscribir en lo que es la Cámara de Comercio o aquí en el Instituto SEPTAN.